Bueno, como mencionábamos al inicio del programa, hoy nos acompaña un gran amigo, Billy Almanzar, que es regidor del municipio de Moca. Con él estaremos conversando en esta edición de Certero, a propósito de que se acerca la elección de quienes dirigirán la sala capitular del municipio de Moca. Billy, para nosotros es un placer tenerte aquí en Certero por primera vez a través de Duo Medio. Bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por invitarme a esta moderna plataforma que ha venido a revolucionar lo que es la comunicación acá en nuestro pueblo. Muchísimas gracias por ese calificativo. Billy, dicen que tú eres el regidor favorito del alcalde, el alcalde de Guarucuya Campana. ¿Cómo? ¿Cómo así? Dice que tú no lo habías escuchado. No, no. ¿Tú no lo habías escuchado? No, lo que yo escuché que dijeron era que él no era de los favoritos de Baré. Ah, no, pero ese es otro tema que viene ahorita. Ah, ok. Eso sí, pero de lo del alcalde no. Se dice que tú eres el favorito ahora mismo del alcalde. No, no. Nosotros lo que hemos estado haciendo un trabajo junto con el alcalde y eso nos ha permitido mantenernos al lado de él. Dicen que tú eres un jefe en ese ayuntamiento, que lo que Billy diga hay que hacerlo inmediatamente y que eres el que controla el campamento municipal. Que del campamento municipal despachan dos jefes, el alcalde y Billy Almanza. No, no. Nosotros consultamos y nos mantenemos en contacto siempre con los directores departamentales, que son las personas encargadas de dirigir cada departamento. Lo que sí que nosotros, al estar colaborando siempre, podemos coordinar el trabajo y así salir a hacer un trabajo en conjunto a la calle y que la población se sienta satisfecha con el servicio que se le brinda. Pero eso tú lo haces en tu calidad de regidor, porque no vemos a los otros regidores hacer eso. O sea, te hemos visto incluso en algún momento servirle hasta de chofera al doctor Guarucuya Cabral. O sea, están juntos que andan siempre, que por cierto, y gracias a Dios, el doctor está mejorando, la información que tenemos ya está fuera de cuidados intensivos. O sea, ¿por qué lo haces tú y los otros no? Bueno, nosotros cuando decidimos aspirar a regidor, le decíamos a la población que iban a trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajar por este pueblo. Y ha sido algo desde el inicio. Nosotros somos un servidor público y más que somos comunitarios. Trabajamos para el servicio, brindar un servicio a las comunidades y ayudar al alcalde ahora que estos cuatro años sean cuatro años que en verdad nunca avance. Mira, Billy, ¿qué hay de cierto en que supuestamente dentro del ayuntamiento, dentro de los regidores, hay otro regidor que se va para la fuerza del pueblo y hay mucha gente que señala el nombre de Billy Almanzar? ¿Es cierto que tú estás por brincar la cerca, brincar la tablita? No, no, nosotros actualmente estamos trabajando, no estamos trabajando en la parte política y estamos dentro del PLD en este momento. ¿Tú te mantienes en tu partido? Claro, claro. Nosotros estamos... Lo que nosotros queremos es que nos dejen trabajar. Mucha gente dice que va aquí, que va allí, que pertenece a este equipo, que pertenece a aquel grupo. No, nosotros estamos trabajando para que Moca se vea más limpia, más organizada. Ese es nuestro... ¿A qué equipo pertenece Billy Almanzar, a propósito de equipo? Porque dentro de los partidos tú tienes que pertenecer a un equipo. No, no. ¿Se supone que tú no andas solo dentro del partido? No. ¿Tú tienes que pertenecer a un equipo en específico? Yo no creo en eso de equipo. Yo creo en el trabajo en conjunto. Lo que pasa es que los equipos actualmente le han hecho daño a la política. ¿Entonces el equipo de Dilonet te hizo daño a ti? No, no, no. ¿Por qué perteneces a ese equipo de Dilonet? No. No, yo te digo ya a nivel de tendencia. La tendencia, porque escuché que se hablaba que si yo pertenecía a una tendencia de un candidato presidencial o a otra acá. Nosotros subimos al lado de Dilonet O'Balle y estamos trabajando dentro del PLD. ¿Tú te mantienes cerca de Dilonet? Sí, sí. ¿Tú no traicionaste a Dilonet? Hay PLDistas que dicen que sí, que tú lo traicionaste. No entiendo en qué lo traicioné, porque nosotros... Que ya después que te hiciste regidor, borraste a Dilonet. Le sacaste los pies por Guarucu. Es que eso dice. No, no. Lo que se debe de entender es que la parte ya de amistad que puede existir entre Dilonet O'Balle y William Manza es una. Y la parte ya de trabajo y también que hemos... la mitad que estamos construyendo con Miguel Guarucu. Pero tú no eres regidor por Dilonet. Porque en esa plataforma fue la que tú creciste. Dentro de esa plataforma hay un trabajo comunitario que teníamos. Tú sabes que nosotros hemos estado haciendo un trabajo comunitario y le agradecemos a Dilonet O'Balle también que nos dio la oportunidad de pertenecer a esa plataforma. Que actualmente tú no perteneces. No, lo que pasa es que la plataforma de Dilonet O'Balle no está activada en ningún proyecto político. ¿Cómo que no? Con Vare lo que diga Vare hace Dilonet. Entonces eso es una plataforma dentro del partido. Lo que pasa, mira qué sucede. Yo no digo que no... decían que yo no estaba cerca de Vare. No, no, no. No, no, no. No te va a declarar. En esa silla donde tú estás sentado, se sentó aquí el regidor Guillermo Ferreiras y dijo que de los seis regidores que tiene el PLD, hay dos que no están cerca de Vare. Y eso dijeron que tú eras uno. Sí, no, por eso te quiero aclarar. Nunca he tenido esa cercanía con Carlos Amarante Vare. Sí, he apoyado a Carlos Alberto en las dos ocasiones que han sido candidato a diputado. Pero no he tenido esa cercanía de equipo con Carlos Amarante Vare. O sea, Carlos Amarante Vare no es tu líder, en poca palabra. No, no te puedo decir así. Que no es tu líder porque tú no tenías cercanía con él. No, no, no. Es que yo no he pertenecido a ese equipo. Carlos Amarante Vare quizás sabe quién es Villiar Manza porque Villiar Manza es rey héroe ahora. Pero anteriormente no sabía quién era Villi. No, no te puedo decir porque no he tenido esa cercanía con él. Y su equipo, su equipo que está ahí, tampoco le ha permitido a que nosotros terminemos. Te han bloqueado. Eso es, no te han dejado entrar. Vamos, no, vamos a hablar. Dilo claro. Y sé certero lo que vamos a hablar. Te han bloqueado, papá. No he bloqueado. Mira, déjame decirte una cosa. Yo nunca he estado detrás de ningún candidato ni de nadie para tener preventa política. He apoyado dos veces a Carlos Alberto y nunca pude decir Villi se ha acercado a mí a pedirme tal cosa. Sí le he comentado cosas a favor de mi comunidad que lo único que le he solicitado y me dijo que me iba a colaborar era con una cancha para el Corozo, que es lo que yo aspiro tener allá. Una cancha en el Corozo. Sí. ¿Pinta el terreno para la cancha? Sí. Tenemos que darle forma a eso, Villi. Acuérdate yo, señor Corozo, también. Sí, el alcalde no sería un terreno y lo tenemos ya. Entonces, yo no te puedo decir. Decían que si Villi visitaba una actividad que hubo política. Mira, aquí vuelvo a venir los siete precandidatos a presidente que tiene el PLD. Ajá, a la presidencia. No, no, siete no, porque Varé no está pirando. Él dijo que no está pirando. No, pero salió en el listado. No, pero él dijo que no lo mencionan en eso y le mandó un artículo al listín. El listín tuvo que publicar un artículo que dice que Varé, él dijo que no lo pongan ahí. Por ahora. Por lo menos por ahora. Otro disparate de Varé. Pero te puedo decir que los que son aspiran a ser precandidatos de partido, si vienen a Moca e invitan a Villi al Manzar a escuchar la propuesta. ¿Te invitaron ahora a lo de Abel? Sí, sí. ¿Y fuiste? No pude participar. ¿Por qué? ¿No pudiste o no quisiste? No, no pude participar porque, tú sabes, como estuve muy junto al alcalde, el alcalde salí con COVID positivo, yo me hice la prueba y tenía que esperar los resultados. Muy bien. Una decisión. Sí, válida notificación. O sea, ¿qué era porque tú querías saber si tenía COVID o no antes de coger para allá, no por otra cosa? No, no, porque, oye, hay que escuchar toda la propuesta. ¿Y qué te parece la propuesta de Abel Martínez? No, no la conozco todavía, pero Abel es una persona joven que tiene mucho futuro en la política. Bien. Billy, ¿tú aspiras a la presidencia de la Cámara de ustedes, de allá, de los regidores? No, no. ¿Y por qué no? ¿Cómo que no? No te digo que no tengo, yo, en lo personal, no te... Ah, sí, no, porque contigo que estamos hablando. No, pero espérate, yo no tengo esa aspiración de decir, yo quiero ser presidente. Desde el inicio, cuando nosotros fuimos electos, el año pasado, se hizo un acuerdo cuando éramos mayoría, cuando éramos mayoría. ¿Y por qué tú haces ese énfasis, cuando éramos mayoría? Sí, porque en ese momento se podía mantener cualquier acuerdo. Ok. Entonces, se hizo un acuerdo y cuando se hablaba de quién iban a ser los candidatos de presidencia, nosotros entendíamos que los más votados que fueran candidatos, ellos todos querían ser presidentes. Los más votados, vamos a enumerar eso, los más votados, Hanley fue el más votado de todos ustedes. Sí, entonces estarían Hanley, Pedro, Guillermo y Luis, que fueron los cuatro más votados. Ok. Entonces, habían dos propuestas, que fueran los más votados o que se hicieran una rifa y cualquiera de nosotros fueran. Ok. Yo entendía, no, que sean los más votados, porque yo lo que quiero es llegar a trabajar. Si soy presidente, voy a trabajar. Y si no soy presidente, estoy trabajando. Pero tú estás pirando, entonces. No, no. O sea, tú no la pides ni la golosera, pero si te la dan de la jondea. Pero tú eres el candidato del alcalde, Billy. No, no, no. ¿Cómo que no? No, el alcalde. Pero el alcalde, espérate, espérate, porque el alcalde, en su rol de ejecutivo, necesita a alguien de su confianza para que presida el Consejo de Regidores y le haga la vida más fácil. Eso dice la regla de oro. Eso sí. Pero dice que la regla de oro nada más es para el primer año. Como que ya después de ahora no importa la regla de oro. Pero tú eres el candidato de Guarucuya. No, no. Es que el alcalde todavía no se ha pronunciado. No. No se ha pronunciado. No ha estado cabilleando. El que no se haya pronunciado en público no significa que no tenga su parecer. Y los compañeros regidores, ¿te han llamado a ti? Los que están aspirando. Porque están aspirando a todos. Se ha comentado. Se ha comentado eso. Pero nosotros... No, 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 escúchame. No te han llamado a ninguno. Billy, ¿qué tú crees? Sí, sí. Cuento contigo. ¿Ya te han ofrecido la vice? No, no, no. Se ha consultado porque nosotros todos decimos que tenemos que esperar reunirnos con el alcalde y ver cuál es el parecer del alcalde. Ok. Pero entonces, por ejemplo, Guillermo estuvo aquí en el programa recientemente, Guillermo Ferreira. Sí, sí. Y dice Guillermo Ferreira que el candidato y el prácticamente virtual presidente de la sala capitular es él. Porque ustedes acordaron eso anteriormente. Entonces, ese es el candidato de ustedes, si es así. Mira, te dije hace un momento, cuando se habló de lo que eran los acuerdos políticos, en aquel entonces cuando teníamos mayoría, podíamos hablar que se mantenía un acuerdo. Ahora bien, ahora hay que ver en qué momento, en el momento actual, tenemos que ver qué le conviene al partido. Yo no digo que a él no le convenga. Desde tu punto de vista, ¿cuál es que le conviene al partido y por qué? No, no. Es que eso debe de decidirlo la dirección del partido y tanto el alcalde. O sea, tú no entiendes que, no puedes decir exactamente, mira, conviene fulano por esto, por esto y por esto. Porque tiene más consenso con los demás regidores, porque gestiona más, porque trabaja más. O sea, tú no puedes dar un parecer de manera particular. No, no, es que todos los compañeros son buenos. Sí, pero hay uno que tiene que ser mejor que otro, todos no pueden ser iguales de buenos. Hay uno que tiene que ser mejor o peor que otro. Vamos a esperar a que la dirección del partido se reúna y que el alcalde se reúna también y puedan tomar la decisión. Ayer, el también regidor, pero del Partido Revolucionario Moderno, Leo García, dijo en el programa, calentando la noche con los biberones, que ese bloque, o sea, el bloque del PRM, que tampoco es mayoría, ya acordó y que hay una línea bajada del presidente del partido, de Sandy Méndez, para que ellos apoyen a Pedro García. ¿Tú tenías conocimiento de eso? Se ha escuchado esa parte, pero hay que esperar el 24. ¿Tú apoyarías a Pedro? ¿Tú crees que Pedro puede ser? No, yo los invito a que el próximo 24 vaya en el salón de sesión a las 10 de la mañana y vamos a ver que... Y que no falta nadie, nadie se ponga, nadie se enferme. No, 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 no. Tiene que estar todo bien, porque se enfermó, no se jodió a la vaina. Ni por COVID, por ejemplo. Qué barbaridad. Billy, finalmente de nuestra parte, ¿tú entiendes que la gestión municipal va bien aquí en Moca? Sí, sí. ¿Se está haciendo los trabajos, o sea, se ha cumplido con las expectativas que tiene el pueblo de Moca? No, yo entiendo que sí. Y nosotros que visitamos los bajos de Moca día a día, nosotros visitamos 4 y 5 bajos y la gente se siente satisfecha. Y los pocos, si aparece algún inconveniente, se está resolviendo. La cosa va caminando bien. Sí, se está trabajando, se está trabajando bien. Bueno, pues ha conversado con nosotros el regidor Billy Almanzar. Billy, gracias por haber estado en Certero, esperando entonces que seas electo presidente este 24 de abril, que es el día en que se hará la elección del nuevo bufete directivo, porque todo el mundo dice en Moca que tú eres el candidato de Guarucuya y que esa chiva ya está amarrada. No, no, vamos a esperar el 24 y vamos a esperar a ver qué es lo que sucede y que sea lo mejor. Que quien se elija sea lo mejor para Moca. Bien, gracias por estar con nosotros aquí en Certero. Seguimos con mucho más. Siga con nosotros desde Duo Medio, por Instagram, por Facebook, por nuestro canal de YouTube, Certero.